Hola a todos y a todas, bienvenidos a BabySweet by Pau, el clan de la maternidad. Yo soy Paula y soy matrona y en el vídeo de hoy, cuando una mujer o una familia decide alimentar a un peque con leche de fórmula, haciéndoles de muchas ocasiones sentir peores padres, no tiene que haber absolutamente nadie que rebata esa decisión. ¿Qué leche de fórmula compras? Y al final podríamos pasarle esa infección al lugar perfecto para que crezcan los bichitos. Para no dar pie a lo que os decía antes, a proliferación de agentes patógenos. Mi recomendación es que una vez que estén limpios, no los cerréis, porque existen zonas, por ejemplo, estas cerca de la tetina, estos aros, estos pliegues, ofrecemos agua hervida, agua embotellada, agua del grifo, gastroenteritis o cualquier infección gastrointestinal. ¿Cómo ponemos el agua en el biberón? También sabemos que ese exceso de bebida caliente puede fomentar que haya más otitis, más mocos, etc. Mi recomendación es que no lo hagáis con fuerza por dos motivos. ¿Qué pasa si habéis preparado demasiada fórmula? Todo esto y mucho más ahora mismo. Así que, quédate. Cuando una mujer o una familia decide alimentar a un peque con leche de fórmula, son muchos los ojos que se ponen sobre esta familia, sobre esta pareja, haciéndoles de muchas ocasiones sentir peores padres o una mala madre, o que, bueno, pues quiere menos de su hijo. Yo siempre os digo que como matrona, IBCLC, tengo que recomendaros lo que la evidencia nos dice y es que la leche materna es el mejor alimento para un bebé. Pero lo que siempre os digo es que lo que más, más, más alimenta es el amor que unos padres dan a ese bebé. Y si para que esa mamá se pueda sentir capaz, se pueda sentir bien consigo misma y pueda tener esa paz mental que tan imprescindible es, si para ellos la mejor opción es alimentar con leche de fórmula, no tiene que haber absolutamente nadie que rebata esa decisión. Por tanto, por eso hago este vídeo. Porque si has elegido alimentar a tu peque con leche de fórmula, hay 10 pasos súper importantes que tienes que tener en cuenta. En primer lugar, debes comprar la leche de fórmula. ¿Qué leche de fórmula compras? Pues realmente, si tu bebé, como siempre os digo, tiene ninguna patología y no precisa de una leche hipoalergénica o hidrolizada o especial antirreflujo o especial anticólicos, da igual la leche de fórmula que compres, puesto que todas pasan por estrictos controles y todas deben cumplir con una serie de directrices nutricionales. Por tanto, una vez que la hayas comprado, aunque esto suene como un poco loco, sí que os recomiendo que miréis la fecha de caducidad. Porque al igual que nos pasa que en el súper compramos algún alimento y cuando llegamos a casa vemos que está a punto de caducar o que ya ha caducado, también puede pasar con la leche de fórmula. Y aunque no os pondrán ningún problema si vais con el ticket a devolverla, es muy probable que, bueno, con un bebé al final ese esfuerzo extra de salir de casa, cambiar la leche, que el bebé tenga hambre, que esté llorando, etc., nos puede hacer un mundo. Entonces, comprobar esa fecha de caducidad y también tener en cuenta que al principio los bebés comen poquita cantidad y que ese bote es probable que os dure una o dos semanas. Por tanto, que la fecha de caducidad no esté muy próxima. En segundo lugar, recordaros que antes de abrir la tapa, antes de manipular la leche de fórmula, es muy importante que vuestras manos estén perfectamente limpias y secas. Al final, si la zona, si las manos tienen algún tipo de agente patógeno, puede proliferar en esa leche y al final podríamos pasarle esa infección. Por lo mismo que os recomiendo en el punto número 3, que además de que vuestras manos estén limpias y secas, también tengáis esa leche de fórmula preparada y almacenada en un lugar limpio y seco, para no dar pie a lo que os decía antes, a proliferación de agentes patógenos. En cuarto lugar, vamos a pasar a el biberón. El biberón debe también estar limpio y seco. Mi recomendación es que una vez que estén limpios, no los cerréis. Una vez que los hayáis lavado, no los cerréis, porque la humedad se condensa adentro. Cuando lo abráis, olerá a un bote húmedo y cerrado. Y además, como os decía antes, lugar húmedo y lugar caliente, lugar perfecto para que crezcan los bichitos. Aquí hay un poquito de controversia, porque mucha gente os dirá que tenéis que esterilizar los biberones a diario. Y yo, aunque matrona, como más de primeriza, cuando pasé a mi bebé a lactancia mixta, también lo hacía. Bueno, realmente la evidencia es un poco contradictoria, pero yo os voy a decir, si vivís en un país en el que las condiciones higiénicas son óptimas, tenemos agua potable, adecuada al consumo humano, y vivimos en un entorno en el que la higiene predomina, no habría esa necesidad de tener que esterilizar los biberones después de cada uso. Basta con esterilizarlo al comprarlo, antes de ese primer uso, y después con lavarlo con agua y jabón sería más que suficiente. Por supuesto que si vivís en alguna zona rural, algún país que no esté muy desarrollado, o que os encontréis de vacaciones y no podéis a lo mejor limpiar concienzudamente los biberones, sí que quizás sería bueno poder esterilizar. Para esterilizar se puede hervir, podéis comprar bolsitas que van al microondas, hay un montón de alternativas. Lo que siempre os digo que para limpiar los biberones es importantísimo que los despiecéis, porque existen zonas, por ejemplo, estas cerca de la tetina, estos aros, estos pliegues, o incluso esta tapa por dentro, que es una zona que se nos pasa muchísimo por alto y que tiende a acumular mucha suciedad, se puede quedar leche retenida, huele mal y además luego vemos que empieza a crecer moho. Si el tema de esterilizar es un tema que os interesa, os recomiendo que me lo dejéis abajo en comentarios, ya que por supuestísimo que prepararé un vídeo para todas vosotras y vosotros. Antes de pasar al siguiente punto, al tema del agua, quiero hacer un inciso para hacerte saber que si te encuentras perdida, tienes dudas, quieres escribirnos o tener una consulta presencial o online con cualquiera de nuestros profesionales, puedes hacerlo escribiéndonos al teléfono que aparece ahora mismo en pantalla y además recordarte que nuestras redes sociales todas, sin excepción, están cargadas de información, de servicio, contenido súper útil que os puede ayudar un montón. No solamente este canal de YouTube, sino nuestra cuenta de Instagram, nuestra página de TikTok, nuestra página de Facebook, nuestro blog en la web y además si queréis saber un poquito más de mi vida más personal, de mi día a día, también puedes seguirme en mi cuenta de Instagram que también te dejo en pantalla. Pasamos al tema del agua. Otro tema con cierta controversia. Ofrecemos agua hervida, agua embotellada, agua del grifo. Yo personalmente os recomiendo que evitemos el agua del grifo porque aunque el agua sea potable, en los primeros meses de vida del bebé, sí que puede contener alguna ameba, algún agente patógeno, que puede hacer que el bebé acabe con una gastroenteritis o cualquier infección gastrointestinal que en bebés tan pequeños puede ser bastante peligrosa. Ahora bien, podéis encontrar profesionales que os recomienden que el agua embotellada es suficiente y profesionales que os digan que tenéis que hervir el agua. Sea como sea, estas dos opciones son válidas. Bien es cierto lo que os decía antes, si las condiciones de higiene no son adecuadas, mi recomendación sería que hirviéseis ese agua. ¿Por qué? Porque la leche de fórmula no es estéril y si ha crecido alguna infección en el polvito de la leche, gracias a mezclarlo con ese agua que está caliente y casi esterilizada, podéis matar ese agente patógeno. ¿Cómo ponemos el agua en el biberón? Lo ideal sería que primero pusierais el agua y después los polvos, porque si ponemos primero los polvos, luego esa medición del agua va a ser errónea, no va a ser exacta. Y ya sabemos que hay una medida estándar que es un cacito por cada 30 mililitros de agua. Por tanto, siempre añadiremos el agua primero y después los cacitos. El agua podéis ponerlo o bien en la versión que os he dicho de agua embotellada, abriendo una botella de agua limpia, ¿vale? O en segundo lugar, si habéis hervido el agua, la pasáis a un termo porque tiene que atemperar, tiene que bajar la temperatura, ¿vale? Y la vamos a ofrecer cuando esté a una temperatura corporal. A mí personalmente no me gusta recomendar ofrecer biberones calientes, porque aparte de que son bebés que se acostumbran a tomar siembra leche en su versión caliente y si un día no podéis calentarla tenemos un problema, también sabemos que ese exceso de bebida caliente puede fomentar que haya más otitis, más mocos, etc. Pasando al punto número 6, os hablaba sobre el cacito medidor. Es muy importante que utilicemos el cacito que viene dentro de la caja o la lata de leche de fórmula porque es un cacito que viene perfectamente medido y equilibrado a lo que sería un cazo raso y digo raso, ni con montañita ni por debajo porque esto es lo que debe mezclarse con cada 30 mililitros de agua. Por tanto, si el B toma 30, será un cacito, si toma 60, serán 2, si toma 90, serán 3 y así sucesivamente. Una vez que ya hemos mezclado nuestro agua con nuestros polvos, tendremos que agitar. Mi recomendación es que no lo hagáis con fuerza por dos motivos. En primer lugar, porque se puede desbordar y en segundo lugar, porque el agua caliente puede explotar en un recipiente que está hermético, que no permite la salida de aire. Por tanto, mejor que hagamos así o que hagamos sutilmente así. Hay veces que bueno, pues podemos tapar la tetina y agitar. Menos adecuado, menos estéril, tenemos las manos sucias, va la tetina. Pero si tenemos las manos limpias y lo hemos preparado en casa y queréis agitarlo así, también podéis, pero nunca vigorosamente por lo que os decía que podéis al final quemaros. Aunque lo que os decía lo ideal es que esperéis a que ese agua que habéis hervido baje de temperatura unos 36-37 grados y ofrecerlo entonces. También os quería hablar, aunque ya hemos hablado de ofrecer la temperatura ambiental, a lo mejor me decís Jo Paula, es que a mi bebé solo le gusta la leche calentita, pues porque le relaja, porque se ha acostumbrado a tomarlo así. Podéis calentarla, por supuesto, pero mi recomendación es que evitéis el microondas, porque cuando metemos un primerón en el microondas, ya nos hablo de las ondas que pueden ser perjudiciales, que hay gente que utiliza microondas, gente que sí, no me quiero meter en ese debate. Es más, porque al final cuando calentamos un líquido en el microondas, puede haber parches de calor y puede haber zonas que estén muy, muy, muy calientes y zonas que no lo estén. Por tanto, podríamos quemar y lesionar a nuestro bebé. Es mucho mejor que pongáis agua caliente en un bol, que lo pongáis al baño María, que la temperéis en un caliente a miberones, pero evitemos siempre hervir o microondas. ¿Qué pasa si habéis preparado demasiada fórmula? La fórmula que habéis mezclado y preparado podéis guardarla 24 horas como máximo siempre y cuando ésta esté refrigerada. Nunca a temperatura ambiente, nunca lo dejamos olvidado sobre la mesa de la cocina y si un biberón se ha ofrecido, nada de ofrecerlo 6 horas después. Siempre y cuando se hacéis una cantidad más grande podéis dejarlo en el frigorífico. Pasadas las 24 horas esa leche tendríamos que descartarla y preparar nueva para nuestro bebé. Mi recomendación es que preparemos según va necesitando a demanda absolutamente, pero si habéis preparado de más, el bebé no la ha tocado, no la ha chupado y no la habéis puesto en biberón, podéis dejarla refrigerada 24 horas. Y por último, en décimo lugar, recomendaros que siempre, siempre, siempre ofrezcamos el biberón siguiendo el método Casin, del cual ya se ha hablado en mi canal, os hemos hablado en Instagram, os hemos hablado en diferentes redes, entradas del blog, así que si no lo has visto, te animo a que cuando termine este vídeo, cliques en el link que os dejo en la cajita de información y vayas a ver el método Casin. Seguro que te es de muchísima utilidad. Por mi parte, dudas, comentarios, feedback, podéis dejarlo aquí abajo que os leemos y os contestamos. Y me despido, hasta el próximo jueves en el mismo sitio y en la misma hora nos vemos. Un beso muy fuerte, sed muy felices.